el atas chacquita cansa ya no es el chiquiri de antes por aquí marcelo después de brasil con suiza y liva brasil tan fuerte los equipos europeos La lleva en bolo, va y en bolo, marca Miranda, sigue en bolo, en bolo, en bolo, en bolo, Miranda, muy bien, muy bien Miranda. Muy bien, le tapó la línea de fondo, utilizó bien el cuerpo, le ganó la posición y la sacó limpiamente. Danilo para Brasil, William, traslada a William, en la acción individual William. Ahora Filipe Coutinho, le pasa por derecha Danilo, por adentro viene Firmino, la soltó Firmino, Neymar, le quiere pasar Marcelo, la tiene Neymar, Neymar, Firmino, Firmino, rebote, cuidado, a Kanji, el rechazo, Shaqiri para cuidarla en Suiza, va Shaqiri. Shaqiri, Shaqiri, Gemayli, lleva Gemayli, pica en bolo, sigue Gemayli, atención a Suiza con Gemayli, Miranda, para resolver Renato Augusto. Miranda, nombre de Santos, Miranda. Está que la están chancando duro de mano. Estamos en cuarenta y más del final, uno Brasil, uno Suiza en Rostro. Enfriando ya Suiza en el partido. Cuadras el Stenner, ¿no? El trivento, ¿no? Parejos a los equipos europeos con el contraste de América. La preocupación en la cara de los brasileños, los suizos están felices con este resultado. Se viene un cambio en Suiza. Número seis en la casaquilla. Listeiner se va. Cuadraso. Viene Michael Lang a la cancha, el lateral derecho también. Se nos metió un gol a Perú, un amistoso, Suiza-Perú, nos ganamos 2-0. Jugador del Basel, Michael Lang. También estaba como a María Lichtenstein. También lo cuida el técnico. Para evitar expulsiones y suspensiones. Lang, jugador del Basel, que es el primer club cuya camiseta vistió en Europa a Leofilo Cubillas. Repone Philippe Contiño. Se defiende Suiza. Atrapa Sommer. El bote lo estaba complicando a Jan Sommer, buen arquero de Suiza. Es arquero del Borussia Mönchengladbach. Jan Sommer. Toca y va Brasil. ¡Brasil! ¡Brasil! Se muestra Neymar. La tiene William. Va Brasil. William y el centro. William. ¡Neymar! Atrapa Sommer. Neymar. Bueno, va Neymar desde atrás. Atacando el espacio. Viendo en busca de la pelota. Conecta contra el piso. Bien, bien ubicado. Y muy seguro de mano Sommer. Uno Brasil, uno Suiza el estreno en esta Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018. Ya se hicieron presentes Cristiano Ronaldo, también Lionel Messi, Suárez y Cavani. Y hoy Neymar. Marcelo. Toca Brasil. Hugo Marcelo. Ahora Miranda. Perú jugó en Sarans. Ante Dinamarca el jueves en Ecaterimburgo. Ante Francia. Sacalang. Marcelo. Marcelo, Marcelo. Alcanza Marcelo, se viene Brasil. Corta Zacaria. Busca Shakiri. Ahora Suiza con la oportunidad. Shakiri, 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 Shakiri. Shakiri, Shakiri, Shakiri. Mierda Shakiri, la caga Shakiri. Shakiri. El gran Chiquiri. Shakiri. Tenía espacio para intentar...